Si sois nuevos en el canal y estáis viendo el vídeo sin estar suscritos, no dudéis en darle a suscribirse. Y para que os notifique YouTube para todos los vídeos que subo. Y además, darle a la campanita. Ahora sí, arrancamos vídeo de noticias. Muy buenas chavales y chavalas, aquí va Idangel. Una vez más estamos en un vídeo de noticias donde vamos a tratar dos puntos. Vamos a ver un tema de Riot Please, el cual nos habla de dos temas importantes. En primer lugar, la actualización del cliente que está en proceso. Además, tras mucho tiempo, una gran actualización al viejo registro de muertes. Estadística de daño, entre otras muchas cosas más. Y dicho esto, arrancamos vídeo de noticias. En primer lugar, os voy a poner en detalle, antes de ver un pequeño vídeo, ¿vale? Os voy a poner en contexto. Ya que, según dice Riot, con el fin de la compatibilidad con Windows XP, adaptarán el cliente que tenemos a una versión moderna de Chromium. Donde nos traerá mejoras de rendimiento a nivel general. Además, seguirá mejorando los Riot en la capacidad de bajar los parches aún más rápido. Como nos dice el jefe. Ya que antes solía tardar una media de 8 minutos en actualizar un parche. Ahora será una media de 40 segundazos. Y bueno, por otra parte, también nos comentará que ha habido un nuevo inicio de sesión en la beta. Con una mejora, la cual habrá la posibilidad de no cerrar sesión. Esto ayudará mucho para el tráfico que hay últimamente. La doble autentificación también tendrá esta nueva característica. Y actualizaciones en doble plano. Esto, como he dicho, hará que los inicios de sesión que estamos teniendo últimamente por este modo de juego. No afecte tanto. Como digo, esto es trabajo en proceso. Y que posiblemente en unos futuros parches en el PB lo veamos. Vamos a ver qué nos comenta este Rioter. En addition, now that we've deprecated support for Windows XP, we can finally upgrade the client to a modern version of Chromium, which should come with generally improved performance. We've also significantly improved how patching works, making game updates much faster and more reliable. While the old patcher took an average of 8 minutes to update League, the new patcher averages less than 40 seconds. A small percentage of you will have seen a new sign-in flow for League on PBE. We'll be rolling out changes to the sign-in flow throughout the year, including the ability to stay signed in, two-factor authentication, and background patching later this year. Y llegamos a la parte final y llegamos al registro de muerte, donde ha quedado totalmente obsoleto, ya sabéis, durante muchos años nuestro registro de muertes. Rion nos presenta una gran actualización, no es gran actualización, pero donde podremos ver grandes detalles de nuestra muerte, daños, etc. Esto confirma que llegará al PBE en el patch 9.14. Dentro vídeo. After nearly a decade of taking 500 damage from Flash, yes, it's true, we're finally updating the Death Recap screen. Our goal was pretty straightforward. We wanted to make Death Recap accurate, informative, and easy to read, so you can meaningfully adapt to whatever your enemies are throwing at you. The new Death Recap should hit PBE in the next patch and go live in 9.14. So have a look and let us know what you think. Rest in peace, old Death Recap. Your watch has ended. Y bueno, señores, chavales y chavalas, espero que os haya gustado. Dejad un buen like si es así, si no ha gustado, dislike. Comentad qué os parecen estas pequeñas actualizaciones que ayudarán mucho al rendimiento de League of Legends. Y nada, si no estáis suscritos, ya estáis tardando en darle a suscribirse, campanita y demás. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.